El grafeno es un material nuevo y revolucionario, descubierto hace solo 10 años. En realidad se parece bastante a esto. Consisten átomos de carbón, pero en total forman una capa que simplemente tiene un átomo de grosor. Estas aplicaciones se desarrollan gracias a la colaboración con investigadores de universidades, instituciones y empresas. Intentamos provocar un impacto en la sociedad en muchos aspectos diferentes. En la salud, la seguridad y también en las tecnologías de la información. La nueva generación de comunicación de datos 5G podría estar hecha de grafeno, porque éste es capaz de enviar los datos de una manera muy rápida. Comunicaciones ópticas. Por ejemplo, puedes usarlo en el plástico. Y ni siquiera lo ves. Es flexible, es muy fuerte y conduce la electricidad. Por lo que en realidad es un circuito electrónico. Por ejemplo, en la salud y en los wearables, porque podemos usar el grafeno como un sensor que podemos poner en nuestro cuerpo o nuestra ropa para medir nuestra salud, condición física o algunos parámetros médicos. Creo que las aplicaciones electrónicas y ópticas del grafeno serán cada vez más importantes, porque la industria de la electrónica es gigantesca. Y el grafeno puede añadirle cierta funcionalidad. Veremos también que el grafeno se utilizará en las gafas inteligentes y el Internet de las cosas. Sea como sea, en 10 años, el mundo va a ser totalmente diferente.